Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer vídeo del especial de Halloween en la cripta literaria. Yo soy Kos y el día de hoy vamos a estar hablando de libros terroríficos con una temática en particular. En principio, gracias a todos los que me acompañaron durante el estreno del anuncio, la verdad que para mí fue algo emocionante porque siempre que inauguro como las Puggy Season en el canal, ustedes se copan mucho y a mí me llena mucho de energía para grabar todas estas cosas y hacer contenido cada vez más bonito. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy que inaugura esta época tan especial, ¿no? Y me puse a pensar cosas que dan miedo, cosas que a mí me generan algún tipo de repelús, de escalofríos, como le llamen. Hace muy poquito hicimos una watch party con los miembros de Patreon y Cafecito y se me ocurrió una temática en particular que nunca había tratado acá. Se trata de terror en los maizales. No es un subgénero, no es como el horror botánico, ni el horror fungo, ni nada de eso, sino que simplemente una cosa que a mí me pareció interesante y que es algo, no sé si es irrecurrente, pero que suele aparecer de tanto en tanto en el cine de terror y también en la literatura de terror. Pero no me voy a enfocar solamente en la idea de los maizales y tal, sino más bien en la idea de campo, de las cosechas y de cosas más de tinte ritual, por decirlo de alguna forma. Y seguramente si esto les suena es porque están pensando en folk horror o terror rural, que es un género que yo acá charlé bastante y que yo sé que a ustedes les gusta mucho, entonces acá abajo les voy a dejar todos los vídeos que hice en relación a eso. Pero hoy me quiero enfocar en el setting de maizal, de cosechas, de campo, de esos lugares que tanto de día como de noche son súper tenebrosos y que siempre hay algo ahí que nos genera con algún tipo de enigma, de misterio, de no sé qué. Así que vamos a comenzar. La primera recomendación que tengo para hacerles es una que a mí me gusta muchísimo, pero desearía pegarle una relectura, así que si en algún momento ustedes quieren, lo podríamos leer juntos, si les parece. Se trata de Ritual de David Piner, que este es un libro que es sumamente icónico por razones que quizá algunos ya conozcan. En esta novela se inspiró The Wicker Man, que es la película icónica del 73, un ícono dentro de lo que es el folk horror, dirigida por Robin Hardy y que a mí personalmente me fascina, me obsesiona esa película, me encanta El Hombre de Mimbre, me encanta el tema que hizo Aaron Maiden al respecto, el video, absolutamente todo lo que tenga relación con eso. Entonces no es ninguna novedad que de repente yo me enterara sobre este libro y fuera corriendo a comprarlo y leerlo. Entonces hay una reseña de este librito, sin embargo quería traerlo porque justamente viene mucho a colación con este tema, porque se trata de un investigador que de repente escucha que ha habido un suceso bastante extraño en el que una chica se ha extraviado en un pueblito así como medio aislado de toda la sociedad y que bueno, la gente ahí parece tener como un secreto bastante, no sé si turbio o por una cosa así que comparten solamente entre ellos y no con forasteros. Con los forasteros van a tener un trato bastante particular y esto lo vamos a estar viendo en esta novelita que es más estilo corte policial más que folk horror de por sí, pero bueno, cumple con el setting, tiene elementos de lo que es el género de terror y a mí personalmente me gusta muchísimo porque creo que es una novela que tiene algunas cosas bastante escalofriantes. Lo siguiente también tiene una reseña y es un libro que leí hace bastante tiempo de un muchacho que solía hacer videos en YouTube por acá, pero que en algún momento creo que dejó de hacerlos, pero a mí me quedó este librito que yo lo leí y lo disfruté muchísimo en su momento, pero cuando pensé en este especial dije tiene que estar, no puede faltar. Se trata de Los hombres detrás del telón y es de AJ Máspero, que bueno, como les digo, este chico fue youtuber en su momento y me había enviado este ejemplar para que lo leyera y si me interesaba difundirlo así fue por supuesto porque el libro me encantó muchísimo y es un libro que también juega un poco con la idea de un pueblito en medio de la nada más bien un campito donde se tiene por costumbre llevar un ritual bastante curioso donde realizan una quema de gente para que las cosechas sean prósperas particularmente la quema es de niños y acá nos vamos a estar enfocando en Tomás que es un pibe que de repente sospecha que puede llegar a ser el próximo en ser incinerado en este ritual y bueno, la verdad es que no le hace mucha gracia la idea si bien todos en el pueblo le dicen, che, pero esto está buenísimo animate porque va a estar genial él no quiere saber nada con ser quemado vivo y o sea... pero bueno, vamos a ver cuáles son las formas que él utiliza para evitarle si es que lo quiere evitar o cómo afronta la situación también vamos a estar viendo que se van revelando varios secretos y tal debo confesarles que no es una novela que tengo tan fresca como las otras quizá porque la leí hace varios años y probablemente tendría que pegarle una relectura pero ya saben que tiene una reseña del momento exacto en el que lo leí para saber algunos detalles más, obviamente sin spoilers pero lo que sí puedo decirles es que es una novela que juega mucho con este concepto de ciencia ficción por momentos, también con el tema del policial y algunos toques de terror así que nada, yo sé que el autor es súper fan de Stephen King y hay muchas cosas que lo evidencian en esta novela y la verdad es que a mí me pareció una lectura muy entretenida y que viene muy bien para esta temática lo siguiente que tengo para recomendarles es un libro que fue el que les di como pista para revelarles sobre esta temática y se trata de El llovedor de Marcelo Rubio que probablemente no se esté viendo muy bien porque es como muy blanca la portada pero bueno, si quieren ver mejor igual alguno de los libros que están acá bueno, en realidad solo este porque los demás los compré hace muchos años pero pueden ir a ver el book haul donde les hablé un poquito de este libro y bueno, hoy les voy a contar mejor, se trata sobre una mujer la cual también vive en un pueblito así rural una cosa medio en medio de la nada, básicamente es eso todos estos libros están inspirados en este setting, en un lugar prácticamente en cuarentena del resto del mundo y acá vamos a tener una mujer que ha quedado viuda recientemente y que está como pasando por ese proceso de duelo y que al mismo tiempo también está lidiando con un montón de situaciones simultáneas digamos, que ocurren a su alrededor como por ejemplo la idea de que hace mucho que no llueve y esto está afectando las cosechas que tienen ahí y por supuesto esto afecta todo lo que es digamos, el pueblo queda en una especie de parálisis porque nadie puede trabajar, no pueden producir, no pueden alimentarse entonces empiezan a pasar situaciones extrañas como por ejemplo zorros famélicos que muestran las costillas a la gente con un gesto así como de furia, de rabia como para excusarse por estar robándoles la poca comida que tienen pájaros que giran en círculo y de repente deciden suicidarse por otro lado esta misma mujer visita una medio, un medio pelo tiene todas estas cuestiones de superstición, de leyenda hay un montón de cosas que a mí me parecieron fascinantes y bueno, por supuesto está ahí el toque folk porque vamos a conocer la figura del llovedor que es un hombre que puede hacer llover tal como la canción de Iron Maiden acertaron o no estaban pensando en eso es un libro que tiene capítulos cortos y una lectura bastante ágil a mí personalmente me gustó mucho y si no me equivoco lo leí en cuestión de un día en un viaje en colectivo yo soy de enfrascarme mucho con la lectura en el colectivo entonces no soy criterio de mucho pero les puedo asegurar que se van a enganchar muchísimo con esta novelita por otro lado tenemos un libro que a mí personalmente me gusta muchísimo es de hecho mi antología favorita del autor y porque no podía faltar tampoco se trata de Stephen King y el umbral de la noche seguramente cuando yo dije vamos a hablar de maizales y terror ustedes dijeron los pibes del maíz los pibes del maíz claramente obviamente tenía que estar porque si no iba a ser como ¿qué es este video? los chicos del maíz o los niños del maíz como lo conozcan es uno de los relatos que está en esta bellísima, maravillosa antología que es el umbral de la noche y que ha tenido sus respectivas adaptaciones y bueno, por lo menos los niños del maíz también tiene su adaptación que fue la película que vimos en Watch Party con los patrons y cafecitos así que ahí dije che, esto me llama mucho la atención me parece que es algo curioso y decidí agregarlo porque no es una novela pero ustedes saben cómo es Stephen King con el tema de los relatos el tipo se extiende muchísimo y amamos que lo haga o por lo menos yo amo que se desarrolle sobre todo los cuentos me parecen que son muy interesantes casi rozan la novel pero no llegan del todo no siempre, algunos sí este en particular es un relato sobre una pareja que está teniendo dificultades en su relación y deciden emprender un viaje para ver si pueden rescatar un poco su vínculo amoroso su relación entonces en principio están en la ruta hasta que se desvían por una especie de camino que bordea unos maizales y de repente están como en el calor del momento están discutiendo un montón y sienten un golpe y se dan cuenta que arrollaron algo atropellaron algo en sus mentes están como diciendo que por favor sea una especie de animal lo que fuere pero desafortunadamente para ellos lo que resulta ser es un niño que parece tener signos de violencia previa a lo que es el choque de por sí entonces se empiezan a cuestionar si en realidad ese chico murió en el momento en el que ellos lo atropellaron o antes y ha sido arrojado entonces empiezan a surgir un montón de cuestiones ahí de qué es lo que está pasando en los maizales porque desde ahí sale ese chico entre otras cosas no les puedo decir mucho más pero imagínense que a partir de este momento esta gente se me apaga se me apaga no les puedo decir mucho más pero imagínense que a partir de este momento esta pareja se va a entrar en el polvito ese que está ahí medio escondido y no van a notar presencia de ningún alma entonces van a empezar a investigar y se van a encontrar con cosas bastante curiosas pero no les puedo decir mucho más así que nada esta es una de mis historias favoritas de Stephen King me gusta mucho la adaptación al principio tiene algunas cosas medio flasheras pero me parece que la adaptación está muy buena sé que tiene algunas películas más pero esas ya creo no haberlas visto y si las vi no las tengo muy presentes así que nada y por último tenemos una recomendación que seguramente muchos estarán esperando a que la mencione porque es como ama y señora de todo esto se trata de Shirley Jackson y la lotería yo la tengo en esta edición que está en inglés pero por supuesto ustedes la pueden encontrar en español en caso de que no lean en inglés a mí me gustó esta edición en especial porque tiene como tela y bueno es uno de mis recuerdos de Book Depository que en paz descanse bueno como podrán ver acá tienen los relatos y justamente el último es la lotería que es un relato que tiene una historia muy particular y no lo digo por lo que es la trama o la ficción en este relato sino por la historia o la anécdota que conlleva todo esto el hecho de que ella la haya publicado en su momento vamos a igual un poco con el relato este es un relato muy corto por lo cual no voy a extenderme demasiado pero la lotería es un evento que se realiza en un pueblito y que bueno todas las familias del lugar están involucradas todas pueden participar de hecho deben participar a menos que tengan algún tipo de dificultad o lo que sea que justifique la ausencia pero el resto está toda destinada a participar de la lotería obviamente van a hacer el respectivo proceso de una lotería y van a sacar un nombre de una familia y ahí se va a estar definiendo quien es el dichoso ganador en este ritual que se va a llevar a cabo en este pueblito no les puedo decir más que eso porque realmente sería spoilerles la historia pero esta es como una de las esto es uno de los pilares de lo que es el folk horror en su entonces como les digo cuando Julie Jackson publicó este relato en un diario le empezaron a llegar una cantidad de puteadas increíbles y eso que en ese entonces no existía en las redes sociales imagínense entonces la gente le escribía cartas por montones solo unos pocos un puñadito de gente medio outcast le escribía diciéndole che buen relato buenísimo pero el resto eran todos para bardearla porque les había parecido demasiado porque no habían entendido el relato porque creían que quedaba inconcluso en el final porque les parecía una brutalidad porque les parecía desmedido un montón de cosas y realmente esta es una historia que a mí cuando la leí no les voy a mentir no es que me impactó porque es el tipo de final que uno espera hoy en día pero a ver juzgar un cuento de la época con los ojos actuales es un poco injusto sobre todo sin tener en consideración el tema del contexto de que estas historias no eran tan usuales en ese entonces esta historia fue publicada en 1948 en el New Yorker entonces claro la gente impactadísima le empezó a escribir diciéndoles que no le simpatizaba Shirley Jackson entonces ella al principio era como que se angustiaba muchísimo con toda esta situación y muchas veces les respondía a veces no pero bueno la cuestión es que esto quedó como una anécdota bastante interesante sobre bueno como se producía como esa especie de linchamiento que de alguna manera podemos ver en este mismo relato ¿no? entonces me pareció no sé si fabuloso es la palabra pero me pareció bastante llamativo por lo menos el hecho de que ella haya hecho una cosa así y haya despertado tantas emociones en la gente ¿no? que creo que es a fin y a cabo lo que la gente quiere a la hora de escribir este tipo de historias ¿no? es decir que es lo que creo que en cierta forma produce el terror en general digamos el impacto el shock la idea de sentirse como confundido porque de repente ese final nos dejó sin aliento entonces nada realmente los invito a que le den una oportunidad porque me parece que es una joyita y que no les puede faltar si les gusta el terror lo van a disfrutar mucho y la verdad es que también da para debatir un montón sobre qué es lo que quiso expresar Shirley Jackson a través de ese relato porque creo que las interpretaciones pueden ser varias pero me interesaría saber qué opinan ustedes al respecto por supuesto antes de retirarme del videíto les voy a agradecer a los miembros de Patreon y Cafecito por haberse sumado ya saben que ahí van a tener contenido exclusivo puramente de terror en la Spooky Season así que ya saben si ustedes quieren ya sea encontrar un club de lectura con gente súper macanuda con la cual charlar debatir sobre libros de terror y tal o si no sumarse a cualquiera de los niveles con contenido exclusivo o para funciones de cine pueden hacerlo por medio de Patreon y Cafecito que van a estar los links acá abajito y si les gustó este videíto no se olviden de darle me gusta si no se suscribieron se suscriben porque viene un montón de contenido copado y compártanlo con amigos que a mí me ayudan muchísimo para llegar a otras personas y bueno extender el reino del terror así que nada espero que esté muy bien que disfruten mucho de este especial me cuentan acá abajo si se les ocurre algún otro título para agregar esta lista y yo los voy a estar leyendo los quiero mucho y nos vemos muy próximamente